El peado del cañón y este año cinco días que tenéis de fira para esperar a más visitas que venguen a Boremos. En la fira venen de todo el año, que venen año tras año porque nos venen de otros pueblos y por lo menos la visita nos la hacen. Después, los fireros, que son clientes ya de muchísimos años, excepte los que vienen nuevos, que siempre, cuando se acaba la fira, que preguntemos si quieren volver a la fira de Cosentaina. Vaya, ahí la teníamos apartadita hasta que ahora, mira, hemos llegado a la fira con un poco de fresco, las firas de antes, que todos estrenábamos los abrigos y las jaquetas de la fira de Cosentaina. Pues mira, tenemos toda la calefacción en promoción, ahora que estamos en cadena 88 y comienza ahora hasta el 31 de desembre. Así que tenéis unos preuos muy competitivos para calfarse a casa y estar calentos. A ver, en calefacción tenemos mucha variedad, ¿vale? Excepte n'hi ha unes estufes que no les tenim aquí, que solo les poden demanar per catàleg, ¿vale? Pero lo basi de radiadors, termoventiladors, braseros, les rateretes de toda la vida, tot això ho tenim normalment en stock. Después, pues ya podéis ver, homenaje, xicotec electrodoméstic, carros, que la nostra casa es Rolxers, que son como familia, después tenemos homenaje de cuina, tescoma y muchas más varietades, que son infinitas, y después comencem per ferretería, tornillería, silicones, algo de fontanería, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son claves de toda clase? Sí, mirad, fem claves de toda clase y también es fem las de vehículos, que son un poco más sofisticadas, porque van en un chip de arranque y todo eso, pero eixes claves no las podemos hacer en esta tienda, pero tenéis la otra en M3Pi del coi, que la podéis encontrar y se puede hacer la clave de coche y ya está, y a circular. Queridón, es mucha alegría, sobre todo alegría, siempre se prenen mucho el acachondeo, ya que estamos haciendo la clave de coche. Durant tot l'any me os podeu trobar en Cosentaina, en Avenguda del Passeig del Contat, cert, que segur que si busqueu la pastisseria que tenim al costat, está fabulosa, y después estos niños me los compréu a mí. ¡Gracias! 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 Y pase de Boykza ¡Gracias! a las zonas gourmets, a Sokara, al Medieval, la mostra que tenemos de coches, es que puede tomar agricultura, hasta si quieren animales en el Pla La Font, hay un montón de espectacles y así, os esperéis, me encantáis, no, yo, bueno, yo sí, y todo el comercio local os tindré con las manos obertas para que vingáis a comprar o a conocerlos, así que no es comprar soles, a ver lo que tenemos, que tenemos muchas cosas en el pueblo.